Porque me acompañan el profesor William Hughes, economista, y Rocío de Carneiro. Alguien que ha tenido visitas recurrentes aquí sobre el tema del, podemos decir, fracasado puerto de Corozal o eso está en hibernación solamente. Está en hibernación y continúan los intereses, eso no cesa. Porque yo creo que la depredación que está habiendo sobre las llamadas áreas revertidas, a pesar de que no se parezca, tienen un libreto. Yo creo que tienen un norte claro. El profesor Hughes, usted ha sido muy crítico de esto, por lo que va a implicar, no solamente a nivel económico, sino a nivel social, que dos o tres grupos económicos controlen todo el canal de Panamá y sus alrededores. Bienvenido. Buenos días. Agradezco la oportunidad que nos brinda para presentar esta problemática. Nosotros hemos venido planteando como Frente Amplio por la Democracia una lucha contra lo que llamamos grupos de poder económico que nos tienen atrapados, la sociedad la tiene atrapada. Cuando se planteó esto de la isla Boná, procedimos a explorar qué era lo que estaba ocurriendo. ¿Qué había detrás de todo esto? Y lo que detectamos es que hay un proyecto que se denomina un hub logístico de distribución de combustible que incluye tres islas. Una es la isla Boná, que está llevando a cabo un israelita de nombre Ram Shimon Adi, por lo menos el que se presenta como presidente de la empresa. Está la isla Melones y que está originalmente apareció en la Junta Directiva Emanuel González Revilla Lince, Juan José Morgan creo que es. Juan David. Juan David Morgan. Juan David Morgan y el señor Juan Ramón Eilbron. En 2014 González Revilla salió de la Junta Directiva y lo reemplazó otra persona que luego podemos señalar su nombre, todos ellos, estas personas vinculadas al Banco General. Correcto. Entonces, y la tercera isla, Isla Taboguilla. De Cal. De Cal, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros planteamos como idea es que nosotros nos damos cuenta, la sociedad nos damos cuenta de qué es lo que está pasando cuando se presentan conflictos de interés. Entonces, nos damos cuenta de Bonat y lo que nosotros pensamos que podría estar ocurriendo es que se está frente a un competidor que otros sectores no quieren que entre. Nosotros nos dimos cuenta del debate que hubo de las dos plantas de gas en Colón, precisamente también porque dos grupos económicos allí se confrontaron. Entonces, lo que nosotros estamos planteando como FAT es que nosotros estamos desarrollando un proyecto económico, un proyecto de crecimiento económico profundamente depredador, donde se hace negocio a cualquier costo. Y nosotros vemos las tucas que se sacan del Arién, lo que está ocurriendo con la Omar Torrijos, la destrucción en el área de Omar Torrijos. Vemos el tema de la destrucción en la mina minera Panamá, minera Petaquilla, minera Santa Rosa. Es decir, hay una acción premeditada desde nuestro punto de vista de llevar adelante un estilo de crecimiento económico que nos está cada vez más sumergiendo en una carrera sin regreso. A nivel mundial estamos en una seria amenaza con el cambio climático y que nuestros países no toman acciones al respecto. Nosotros vemos lo que está pasando en el canal de Panamá que dice que hay una disminución del caudal, en consecuencia están restringiendo el calado de los buques. Bueno, y es volver al proyecto original de 2001 de represar el río Indio e inundar todo el sur. Exacto, y nosotros lo denunciamos en su momento, que esto de las tinas de reciclaje, y no solo nosotros, otras personas especialistas en esa materia, ingenieros hidráulicos, señalaban precisamente que esto era lo que iba a ocurrir, que las tinas de reciclaje no eran suficientes y que a la larga se iba a hacer el embalse o los embalses y que era una estrategia para que se aprobara el referéndum de la ampliación del canal de Panamá. Pero el otro asunto que quiero mencionar, vinculado a esto, es que decíamos que esta Isla Melones, que forma parte de este proyecto, apareció originalmente Manuel González Revilla Lince, ahora se presenta a Manuel González Revilla Lince para que se ratifique como miembro de la Junta Directiva del ACP y habría que añadir a esto otra persona que es Rafael Pirro Esteves. Rafael Pirro Esteves era el gerente general y vicepresidente ejecutivo de Isla Melones, del proyecto Isla Melones, vinculado a Manuel González Revilla y Heilbron y Morgan. Y la autoridad del canal de Panamá designa a Rafael Pirro Esteves, vicepresidente ejecutivo de la dirección de negocios complementarios en noviembre del 2018. Entonces, lo que nosotros decimos es, y es lo que llamamos la atención a la ciudadanía, y eso es una política que el Frente Amplio por la Democracia se ha planteado. Nosotros tenemos que luchar con grupos de poder económico que nos atrapan, nos tienen atrapado a la sociedad. Nosotros hemos denunciado 115 personas. Y tampoco lo que pasó en la CEP, que el director y el director de TESA, ambos trabajaban para una empresa, por cierto, de Manuel González Revilla también. Es que eso es lo que nosotros venimos denunciando. Y señalamos que efectivamente en este proceso de... Mire, lo que está pasando en la Asamblea, de hecho, es lo que claramente nosotros debemos rescatar de eso. Hay un acuerdo, de hecho, entre Ejecutivo y Asamblea, libero partidas discrecionales, esto, la 0-2 y lo otro. Pagan peaje para todo lo que no. Exacto. Y me ratifica al señor González en la autoridad del Canal de Panamá, en la Junta Directiva, me ratifica a miembros de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, pareciera ser que estos sectores nos tienen atrapados a toda la sociedad. Y eso es lo que nosotros insistimos en que necesitamos cambiar. Nosotros estamos desarrollando un proceso electoral en la que, en realidad, este proceso también está atrapado en esto. Pero, por ejemplo, porque no solamente la avenida Omar Torrijos, sino que la ampliación de la vía Reyhan tiene mucho que ver con estos puertos y este trasiego de grandes camiones cargados de combustible hacia el mar. Y yo, pues, lo irónico de esto, doña Rocío, es que cada vez que uno le cuestionaba al ministro de Ambiente sobre la vía y la depredación que hubo en las áreas revertidas, él contestaba como si él fuera el vocero del promotor de una empresa, diciendo, pero tú no sabes cuánta gente va a mejorar su viabilidad hacia la chorrera y cuánta gente va a venir más temprano a sus casas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos los roles totalmente cambiados. Así es. Gracias, Fernando. Buenos días. Nosotros, como asociaciones, nos ha tocado una coyuntura bien difícil. Definitivamente, el actual ministro Sempris, es como tú dices, pareciera que está trabajando para las empresas promotoras y no para la defensa del ambiente. Aquí yo tengo un documento que prueba que nosotros interpusimos un recurso el 5 de abril del 2017. Hace dos años. Hace tres años, dos años, solicitando detener el proyecto y la devastación porque no conocíamos la decisión. Pero ¿cómo se devasta? Y ahora resulta que no había estudio de impacto ambiental, permiso de construcción, en fin, nada. Primero se cortó y después vemos qué pasa. Exacto. Tú ves la improvisación porque el objetivo es, como lo dijo hace unos días, se atrevió a decirlo la alcaldesa después de tantos cuestionamientos, que es para darle viabilidad a 11 proyectos, que es lo que se está evidenciando en todo esto. Ella dijo aquí que por el ancho de la carretera se cree de lo que van a hacer. Son 11 proyectos inmobiliarios. Ya está Grupo Sílaba allí con 8.7 hectáreas como centro de acopio de sus autos que distribuyen en toda América Latina. Entonces, ¿de qué tiene que ver eso para resolver el tranque hacia el oeste? Simplemente han utilizado esta excusa para darle viabilidad a los 11 proyectos y así está contemplado en el pliego de cargo. Si entras a la web en Panamá Compra, este pliego de cargo dice claramente el objetivo son las troncales para darle viabilidad a los proyectos logísticos del área. Entonces, eso nos lleva, como decía el doctor William Hughes, estamos atrapados en que aquí se está llevando el canal de Panamá, que nos vendieron históricamente un proyecto de ampliación para obtener mayor ingreso, para resolver los problemas sociales. Se está llevando entonces a una pugna entre grupos de poder que quieren desarrollar los 12 proyectos conexos que vienen con la ampliación del canal. Ese, en el 2014, se trató de implementar un proyecto de puerto en Corozal que pese a que tenía cuatro estudios aprobados y que ya había sido licitado en el 2008, después del Puente de las Américas, se nos quería imponer en Corozal. Bueno, que se hizo ahora en el área de Rotman. No, ese es otro. PCA es otro. O sea, aquí hay, los grupos, es como, estamos en medio de... De una batalla de titanes y nosotros somos... Yo diría un enrapiñaje con la ampliación del canal de Panamá. Porque aquí tú ves claramente que cada grupo tiene su proyecto y sus intereses. Sin embargo, dejan por fuera el interés del país como tal, y obviamente de la población que está esperando algo. Sí, nosotros tendríamos que... Sería interesante ver quiénes financian las campañas, ¿no? Claro. Porque este tipo de financiamientos usualmente se toman como inversión. Como una hipoteca. Exacto. Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, del título constitucional. Recordemos que cuando de eso se planteó, se decía, era para una especie de blindar... El canal de la política. De la política. Pero lo que nosotros vemos es que eso no es así. O sea, de hecho, los miembros de la Junta Directiva, que son los que toman decisiones de lo que pasa en la autoridad del canal de Panamá, son designaciones políticas, ¿no? Y esas designaciones políticas tienen detrás un soporte económico. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros estamos observando. Hace poco salió una noticia de uno de los miembros de la Junta Directiva con 60 hectáreas en la área. Y además de... Caso de Alberto Ballarino. Es lo que está tratando. Exactamente. Usted enseñando en... Exacto. Pero eso lo que demuestra es que nosotros tenemos que estar luchando, debemos luchar como sociedad, contra esa práctica, que de hecho es una práctica de corrupción. Y no estamos hablando aquí de pequeños y medianos empresarios. De un paten y... Estamos hablando de estos grandes grupos de poder que en realidad nos tienen atrapados. Pequeños, medianos productores, consumidores, trabajadores. Nosotros somos los que estamos atrapados entre esas pugnas y los candidatos a presidentes y demás, en tanto que reciben financiamiento, o potencialmente son receptores de esos tipos de financiamiento, entonces terminan respondiendo a estos grupos de poder económico. Y esa lógica es la que nosotros tenemos que cambiar. Ok. Hay una cosita que quiero aportar. A ver. Nos preocupa mucho hoy lo que suceda en la comisión de credenciales. Donde se pretende ratificar al señor Emanuel González Revilla como nuevo miembro de la Junta Directiva y a la señora Saimalo. Ellos representan claramente un grupo de poder y de intereses dentro del canal, lo cual riñe con la titularidad constitucional que tanto defiende la autoridad del canal de Panamá. Tenemos que enfocarnos en que hay que rescatar el canal de la politiquería y del rapiñaje económico. Así es. Gracias, profesor Hughes. Rocío. Gracias.